Hola a todos. En los últimos tiempos los mercados financieros han estado descontando que la inflación pues empezaba a bajar. Hay algunos datos objetivos que ayudan mucho, como por ejemplo la fuerte bajada de los precios energéticos en todos los lados, o por ejemplo la fuerte bajada de los precios de un contenedor desde China a Los Ángeles o desde China a Europa. Estamos hablando de que estos contenedores costaban pues cerca de 15.000 dólares aproximadamente cada viaje y ahora han bajado por debajo de los 2.000 dólares, los famosos cuellos de botella. Todo eso es cierto que está descendiendo, pero también es cierto, como podemos ver en este gráfico, las expectativas de inflación están de largo plazo. Este es un derivado a 5 años que es el que utilizan sobre todo los bancos centrales para vigilar. Pues como podemos ver están empezando a subir estas expectativas de inflación de nuevo tras una temporada pues bastante continuada con una tendencia bajista en las expectativas de inflación. ¿Es posible que la inflación no vaya a bajar tanto como se pensaba? Bien es cierto que tenemos a favor un factor. Tenemos a favor el factor de que las interanuales hasta el mes de junio al menos en Estados Unidos, por las comparaciones con el año anterior, las interanuales del IPC en Estados Unidos se van a ver muy favorecidas por ese efecto arrastre. Pero en junio se termina, en junio se acabó pues cosas como lo que ha pasado este mes, en que el IPC realmente ha subido en Estados Unidos un 0,5 pero la interanual ha bajado una décima, por ese efecto de comparación, por ese efecto de arrastre. Todo eso se ha terminado a partir de junio. ¿Y luego qué? Pues yo recomendaría dar un vistazo a este artículo que escribió Mohamed El-Erian, como saben es profesor de la Universidad de Cambridge, además es uno de los gestores de renta fija legendarios, más famosos del mundo. Coincidió con otros grandísimos gestores en PINCO y luego en otras compañías. Es muy famoso y tiene una opinión bastante bien fundamentada. Bueno, pues en esta página web de Project Syndicate, aquí tiene un artículo buenísimo el 9 de febrero. Le he dado al traductor del Google, porque está en inglés para que lo podamos ver, miren el preámbulo, dice, a medida que la inflación estadounidense disminuye gradualmente, ha resurgido la afirmación de que las presiones inflacionarias actuales son el resultado de un shock temporal de oferta. Ahí empezó la inflación a dispararse, por la oferta, no por la demanda. Esos cuellos de botella, todas esas historias, costes de producción subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, vino por el lado de la oferta, no de la demanda. Si bien esta tesis puede ser reconfortante, también podría alentar una complacencia peligrosa, haciendo que un problema ya grave sea mucho más difícil de resolver. Bueno, pues he resumido este paper, bueno, paper, este artículo, que es muy bueno, es muy largo y comenta varias posibilidades. La primera posibilidad sería, según el Erian, la inmaculada inflación. Se llama así, en términos económicos está de moda este término. ¿Qué significa la inmaculada inflación? Pues significa el escenario perfecto, un escenario en el que la inflación va bajando hacia el 2%, pero, sin embargo, el resto de parámetros económicos no tienen problemas, no hay aterrizaje, no hay ningún problema. Es un escenario que se está sacando bastante últimamente, que algunos creen en él. La clave, según el Erian, para que este escenario se dé, es que el coste del empleo, el coste de los salarios de los trabajadores, no persiga la inflación. Si eso sucede, es imposible este escenario. Eso sería clave. Y eso es lo que está vigilando la Reserva Federal y por eso le da tanta importancia a lo que suceda con el coste de los salarios. Casi tan importante como el crecimiento de los empleos. Escenario número 2. Al primero le da el Erian 25% de posibilidades. A este segundo escenario le da 50% de posibilidades. Yo creo que este es el escenario más posible. Estoy muy de acuerdo con él. La inflación se atasca y no consigue bajar del 3 al 4% durante mucho tiempo. Es que esto es lo más normal que vaya a pasar. Y más cuando perdamos ese efecto matemático, psicológico de las comparaciones con el año anterior, que ya no van a valer a partir de junio o ya no van a influir así. Entonces la Reserva Federal va a tener dos posibles comportamientos. Seguir RQR subiendo tipos, subiendo tipos hasta que, como dice el Erian, destruya la economía para llegar a ese 2% o intentar convivir con ella. O hacerse a la idea de que la inflación ahora mismo no puede bajar del 3-4% en mucho tiempo e incluso subir el objetivo de inflación como le pide mucha gente a la Reserva Federal. Y en lugar de tenerlo en el 2, pues tenerlo en el 3 o 3 y medio, 3. Sobre todo es lo que le aconsejan. Si no, puede seguir RQR hasta que destruya la economía y no duden que también destruirá los mercados como siga RQR. Cada día se oye hablar más de un posible 6% de tipo de interés. Y el tercer escenario, que sería el peor, y a este el Erian le asigna un 25% de posibilidades, sería que la inflación diera un giro en U. Eso sí que sería lo peor. Estaríamos hablando de que más o menos a finales de este año y el año que viene, pues los precios volverían a subir. ¿En base a qué podrían subir los precios? Pues el Erian habla de una economía china que empezara a ser muy pujante, esto sería bastante inflacionista. Y sobre todo, pues que el mercado laboral también empiece a presionar mucho y que la inflación de servicios, que como sabemos está bastante fuerte y no consigue acceder demasiado, pues continuará estando fuerte. En resumen, dicen que la inflación va a dejar de ser un problema, nos dicen los políticos económicos de casi todo el mundo, pero la realidad, como dice muy bien este artículo del Erian y otros datos que tenemos encima de la mesa, nos dice que podría ser mucho más pegajosa de lo que estamos pensando. Así que, atentos e incorporemos este factor al análisis. Muchas gracias a todos.